Música Está lleno, va a tener que documentar eso ¿Cobrarán 25 dólares por maleta? Claro que no señor, son 25 dólares por la primera Y 40 dólares... Alvin y las ardillas 3 La tercera entrega de la famosa serie de animación de los 80's Alvin como es de costumbre Será el indicador de toda la serie de situaciones que provocará que Dave explote con su ya conocido grito Alvin Fruto de las travesuras que caracterizan la simpática ardilla Y que siempre es apoyada por sus hermanos, Simón y Teodoro Desde el tomar el altavoz del avión Hasta el convertirse en náufragos y terminar en una playa solitaria Son tan solo algunas aventuras en las que se verán involucradas estas ardillas Quienes antes de esta última situación Buscarán como sobrevivir y ser rescatadas como de lugar Aunque todo se verá complicado por la forma de ser de Teodoro Quien se caracteriza por no ser muy hábil al actuar y pensar Tal es el caso de que apagará la única señal de fuego que tienen las ardillas Para ser vistos y poder ser rescatados Esta es una cinta que seguramente disfrutará en familia Por esta razón le damos 5 lentes Estamos conscientes de que la comedia romántica es un género lamentablemente muy angosto Si a eso le sumamos que los estadounidenses ya han explotado este género Entonces si al final del día se puede decir que es cualquier cosa Sobre todo cuando lo analizas desde la óptica cinífela y crítica Sin embargo si se ve este film desde la óptica del espectador Que necesita cubrir sus horas de ocio Año nuevo no es ningún monumento a la comedia Vaya, ni siquiera el género romance Pero si la ponemos en una balanza En comparativa de lo que incluso su mismo país ha ofrecido recientemente En definitiva es un triunfo Así y hablando un poco más definitivamente Se notan las virtudes del director Afortunadamente es una película que no derrama tanta miel Y le ayuda muchísimo E incluso ya como cinta Atiéndase que nunca se antepone los momentos melosos a la historia Y lo mejor de todo No hay chistes fáciles de pastelazos Por eso se merecen 4 lentes So what? You know what that's called? Insanity Serendipity You don't mess with serendipity That's what New Year's is all about Is it New Year's Eve? Is it?